¿Qué es el trío Memorial? ¿Qué es el trío Memorial? Un poquito logramos saber la verdad horrenda de su final y contra esa horrible experiencia es que cantamos nuestras canciones. Homenaje a Víctor Jara y a las víctimas del terrorismo de Estado por parte del trío Memorial. Hay un dedo en la sombra, buscando, buscándote. Como cuando cantabas tugar, tugar, esa mano te halló, esa mano traidora con discurso patrio. La que respondía inmediatamente al bando de turma, sabía que estabas allí. Se lo dijo a los suyos, tugar, tugar, salir a buscar. En las escalas quietos, volando sobre ellas, de pronto tu pelo, un ruido, un vidrio. Los bellos cabellos llegando al suelo. Las ropas, mil ropas. Tome, compa, rápido, ahora. Cartón y carbón, la humildad de tu destino. Ni pluma ni estilógrafos, un pedazo de papel, un reque. Pero aquí hay reque, las palabras consagradas en tu pueblo, tus últimas palabras. La preocupación por aquel proceso en el que fuiste protagonista. Y que se desangraba gota a gota frente a tus ojos, a tu hermosa sonrisa. Víctor, mi guitarra que sabe de lluvias y de grietas, se levanta cada día en tu defensa. Sus cuerdas se templan y se convierten en la celda momentánea de la justicia. La justicia que, como siempre, tarda en venir. Pero que para los cobardes es un imán. Nos encontraremos y condenaremos en lo terrenal. Pues en lo humano ya están condenados a seguir escuchándote para siempre. Levantate y mira la montaña. ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? Tú que manejas el curso de los ríos. Tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estrechala tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser, mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento, la flor de la quebrada. Limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Sopla como el viento, la flor de la quebrada. Limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Limpia como el viento, la flor de la quebrada. Levantate y mírate las manos. Para crecer, estrechala tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Amén, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén, amén.